Actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano. La exposición en homenaje a los actores de la comedia se exhibe en el Museo del Noreste en Monterrey hasta el 23 de abril de 2017. Los curadores Rafael Barajas y José Antonio Valdés Peña explicaron que la exposición es una colaboración entre la Cineteca Nacional, Fundación Televisa y el Museo Internacional del Humor por iniciativa del cantante y actor César Costa y el escritor y politólogo Edmundo González Yaca. La exposición muestra la evolución que tuvo la comedia cinematográfica con casi 800 piezas como fotografías, artículos personales, fragmentos de películas y ropa original que caracterizaba a personajes como Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, Joaquín Pardavé y María Elena Velasco La India María, entre otros. Con información e imágenes de Cristina Venegas, corresponsal en Monterrey. Notimex. 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 Notimex.